Hola que pasa chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para mi canal, para este canal, para el canal de youtube Y pues nada chicos el día de hoy venimos con un video nuevo de Clash en una partida muy épica Y espero que les guste, dejemos tanta chachara y vamos al juego Bueno chicos aquí ya estamos en el juego y pues nada chicos vamos a ver esta partida genial Que termina en remontada epiquísima, entonces espero que les guste, a mi me encantó jugarla Y por eso la decidí traer al canal, ya salimos del colegio entonces vamos a intentar aprovechar estos últimos instantes antes de ir a la universidad Y eso pues para crear contenido y pues también como estamos en vacaciones pues tengo mucho tiempo libre Y tengo muchos videos regrabados hace bastante tiempo de Rocket League Pero bueno aquí vamos a comenzar ya con la partida en si, tenía este hijo de su madre que es el gigante eléctrico Pero pues bastante bastante bien defendido con esa bruja madre que la tiró muy mal Pero bueno tenía un mazo fastidioso, no es complicado pero es fastidioso Pero bueno vamos a darle con toda Lanzamos barril de duendecitos ahí, hacemos más daño aún Pero claro es que él con un fallo mío, sea en la torre tesla o él una buena jugada O sea con este gigante me rompe y me tira torre y si quiere 7 veces seguidas Aquí esa pandilla, esta defensa fue una basura Fue una basura O sea aquí perdemos torre por una defensa horrible Acá yo decía Ana, perdí, me tuve que lanzar un barril defensivo para que ese infernal no pegara la torre y no nos jodiera la vida Porque tocaba una vez y se iba la partida O sea ya se fue, o sea miren ya no tenemos una torre, tenemos acá la otra Nosotros tenemos daño en la torre de él pero es que no hay color O sea estamos mucho mucho peor Yo lo que también temía era que me lanzara un gigante eléctrico acá en la mitad de mi torre como lo hace ahora mismo Y acá qué, o sea acá qué, yo qué hago, ponerme a jugar Minecraft supongo Mira ese bomba como ta, ta, ta Tengo la torre a 1200 de vida Muchachos la perdemos La perdemos, tenía rayo Está a dos rayos mi torre muchachos Alguien que me explique Tenemos la partida perdida, yo me retiro ya Metemos presión, cambiamos de línea, doble ataque Hacemos daño pero es que ese daño es superficial al lado del daño que él me ha hecho a mí Se salva la princesa muy buena La princesa haciendo su trabajo Bueno ahí ese caballero un poco sobrante según veo acá en tercera persona Pero bueno ese infernal si muere sí o sí, bastante bastante bien Mi torre a 300 de vida Acá van 10, último ataque Él prefiere atacar a Besmón Golo Le tiro torre, faltando 10 segundos Y se viene un gigante igual O sea, qué puedo hacer Mi torre está a 364 La L872 Me lanza el primer rayo y la torre mía queda 72 Cicla un rayo más y estoy afuera La princesa da un toque por suerte Gracias a Cristo Rey Lanzamos la pandilla de duendes para hacer daño a ese infernal Y acá mi idea era ciclar otra pandilla de duendes rápidamente Ya tiene su rayo en ciclo Tenemos más o menos el mismo elictir Lanzamos la pandilla Atrás para el rayo Y sale bien afugada Ahora él ya no se esperaba eso No tiene con qué defender la princesa Ya tocó, lanzamos todo Y good game Ganamos la partida Epiquísima Él cometió bastantes fallos Defender ese ataque con pandilla y barril Que le lancé y me pudo ganar Pero no Él decidió atacarme Y eso fue lo que decidió la partida Si él hubiera defendido No hubiera cantado el gallo de esta forma Miren Aquí él hubiera defendido En esta ocasión En vez de atacarme hubiera defendido No la ganaba yo ni de broma Lanza el tornado pero muy tarde Y acá sentenció la partida Bastante épica la partida Y elecciones de tiempo en el clash Esa jugada muy mítica De poner tropas atrás Para que le pegue a la tropa Porque si alguien no lo sabe El rayo le pega a las tropas Que tienen mayor vida Entonces espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Su suscripción Compartan el video Para que en todos los videos Seguamos gente nueva Y pues nada chicos Aquí va a venir mucho contenido De Rocket League De Clash Y pues nada Espero que les guste Y pues nada Espero seguir entreteniéndolos Bye bye